Vale, esto es nuevo Pues ya estaríamos tío tío hoy de nuevo en el Ideal Slayer Y estamos aquí porque ha habido una actualización Que se me ha olvidado Bueno, no que me haya olvidado, que no me da la vida tío, no me da la vida De... de haber eso... Una reacción al trailer, porque aquí estaba el trailer Que no le voy a dar, para que ya lo habréis visto seguramente Pero está solo el trailer de las cosas que iban a traer del ataque de los titanios, ¿vale? Por lo visto, poquitas cosas que sé Han cambiado los fondos de algunos mapas, no sé si todos, no sé absolutamente nada más No me he querido tampoco spoilear, nada más que he visto el trailer y alguna cosa que me había olvidado en los comentarios, ¿vale? Ayer me metí porque quería haberlo grabado, oye, pero que no me da la vida Y empezó aquí a acertarme el ogro, venga, logro, venga, logro, venga, logro Y yo, yo, ¿qué es eso, joder? Y lo que han puesto es... No sé si está nuevo, si no son nuevos, pero... ¿Esto qué es, vale? ¿Esto es el evento? ¿Esto es como el Sovereign Night, no? ¿Qué era el evento? Está grabando, ¿no? ¡Ojo! Mira, un gorrión Venga Te voy a tirar, ¿eh? Moverlo Esto es un poquito parecido al del Sovereign Night, ¿no? Que te mete... Te sale el casarro este corrompido y te manda a otra dimensión Finalmente, después de todos estos años He encontrado la caja que los antiguos han... Adorado desde el principio de los tiempos Esta caja llevo yo dándole cabezazo un año, cojones Con esto nadie me detendrá ¿Este quién es? Gobernaré el mundo Uf, este es un... Un gile de la vida, ¿eh? Yo soy blanquito de pie Entonces, según los antiguos manuscritos Golpeando la caja activará sus poderes Pero con la cabeza Lo intentaré ¿Qué no? ¿Qué es con la cabeza? Niño Nada sucede, lo va a partir Tal vez si le pego más fuerte Sí, parte el dedito gordo del pie Y como tenga la uña larga te vas a enterar ¡Ojo! ¿Nani? Bueno Fue decepcionante Este va a convertir en un Víctor ¿Ahora qué? ¿Ahora te azuchas, no? ¡Pom! Es simbioso, ¿eh? En el traile sale como te... Tú eres un... Yo es que no he visto lo de... Yo voy a decir Furia de los Titanes, ¿vale? Aunque sea ataque de los Titanes Pero Furia de los Titanes que me gusta más la película No he visto nada de las series Sé que hay visos grandes Y que esta gente Tienen desde el cinturón Unos pedazos de ganso Que van por la vida Partiéndose la cadera Ya está Parece que ha sido teletransportado Unos metros más adelante en el bosque Joder Ah, me he venido yo La gente tiende a ir a la derecha, tío Este está el niño aquí, tío El loco Pero yo siempre suelo ir para atrás Vaya, y ahora para atrás No era para... O sea, el camino correcto no era para la derecha Era para el niño Niño ¿Qué has hecho? Oye, ¿quién eres? Iba a preguntarte lo mismo ¿Qué quieres? La verdad que si pudiera Te he pegado un tirito en la cabeza Mira, no tengo tiempo que perder contigo Es que es más... Más tonto Vete Este será el que corrompe Tendremos que cargárnoslo A ver, ¿qué tengo yo aquí? Un azudito Yo quería hacer aquí una cosa Ya después lo contaré ¿Podré ir a ver algo más para acá? No Vámonos, vale Vale Ojo He visto como lo ha puesto Lo ha puesto Hay un vizquillo, ¿no? Ay, me ha quedado vizco A ver que es lo que está viendo Que me ha quedado vizco ¿Qué? ¿Qué es esto? Han copiado de Marvel, tío Esto es... De hecho es multiversal Que lo sepáis Esto sale... ¡Eh! Menos mal que no tiene poronga Esto me da un poquito de... De cosas, ¿eh? Comete... ¡Anda! ¡Vamos! Aunque conste que ha comido la mano ¡Corre, corre, currito! ¡Corre! Parece que has escapado Se mueven... Ahí está Se mueven los árboles No... No haces lore, ¿eh? Es que no... No tengo ni idea de lore Vale Gente corriendo desnuda Y estos son los... Las skins, digamos, nuevas, ¿no? Imagino que estarán... Esto sale en el trailer, ¿vale? Esto es lo que sale en el trailer Ahí está Uy Era para la miniatura ¿Vale? ¡Mi casa! Oh, qué sistemas malos me ha ocurrido ahí Este es mi casa ¿Te ves pincelado también? Claro, no sé por qué has visto las líneas Esto es así en el anime ¿También? Esto es lo mismo, ¿no? ¡Ayuda! ¿Y esta gente huelan así? Joder, no me da tiempo de leer Están, ¿qué? Escapando, ponía Oh, es inercia Esto es inercia, ¿no? Yo creo que los gasos no funcionan así ¿Vale? Ah, para tu casa Epicazo la música, ¿eh? ¡Venga, pégale! Yo tengo pistola ¿Por qué no le disparo a la cabeza? Son cuatro Yo creo que eran tres ¿Qué es este lugar? ¿Quién eres tú? Recuerdo estar en el muro Hace unos minutos Ahora tú que me vas a dar por ver Que le ves la serie esta El anime ¿Cómo terminamos aquí? También hay película y cosas, creo Eren, ¿está bien? Parece que hemos sido transportados A un lugar completamente diferente Junto a Titanes Necesitamos encontrar Una manera de regresar Y yo siempre puedo ayudar Será mejor que nos ayudes Después de que Te salvemos el pellejo Eso es verdad Aunque yo tenía pistola Pero bueno Vale, misiones por aquí A mí me gusta mirar Eh, campo helado Vale, eso es para volver ¿Oleís? ¿Oleís a Misiones semanales De portales Esa en cinco minutos? ¿Lo oléis? A ver La primera vez que vemos En el IDL Un personaje Eh, no pixelado Hola, soy Armin Arlet Tenemos que encontrar Una forma de volver a nuestro hogar Tal vez juntos Podamos resolver esto ¿Vale? Mi nombre es Mikasa Parece estar En peligro aquí también ¿Cómo podemos ayudar? Yo que sé, cojones Me viene usted ¿A mí qué me cuesta? Soy Eren Yage Estos titanes eran bastante rápidos Quizás haya más de esos alrededor Vale, y tú eres jefe, ¿no? Me llamo Levi Como lo Como la marca de ropa Parece que podemos echar Aquí un rato Así que cualquier información Que tengas Será útil Sería útil Misiones de portales Tengo Oye, caducan hoy No, no, para Eh, ya está ¿Me tengo que ir? Creo, ¿no? No, no, nada Parece que voy a entrar aquí un rato Así que cualquier información que te Vale, vale Ah, tú, ya decía yo Todavía hay titanes vagando por aquí Pero no tenemos ningún suministro Por favor, ayudan a traernos cosas Nueva, eh Mejora disponible Misión de Armin ¿Dónde estás? Misión de Armin ¿La tengo que comprar? Vale, vale, vale Todo durante el evento de ataque de los titanes 5K Menos mal que tengo pasta Eh, lleva esta base a Armin O sea, que tendré que desbloquearla aquí Incrementa la cantidad de armas recibidas por matar con el arco Uf, esta es nueva también Esta de mejora era nueva Vale, vale Golpea 50 cajas aleatorias Bof Y recoge 5000 monedas Esa es fácil Uf Esto es nuevo, todo Esto es nuevo Esto antes no estaba A ver, y que desbloquea esto Evolución de barriles de alma Dorado en grandes barriles de alma Ah, ya decía yo Vale, esto es nuevo Nueva zona de farmeo Segurísimo ¿Esto qué? Desbloquea el gigante Soul Tank En su dimensión Oh, han metido Han metido un élite En... En la fábrica seguro Soul Tank En la fábrica Porque es que esa dimensión no valía para nada ¿Habrá metido nuevos recursos? Espérate Dime que hay un interrogante No sale Lo mismo, espérate Objeto nuevo Ah, bueno, este es el que me faltaba Que todavía no lo he hecho Vale, vale, vale Eh... ¿Aquí han metido algo? Esto es nuevo Es un fragmento para obtener un cofre De hachas de armería Uuuuh Descubriendo nuevas cositas Me gusta Dime que has metido también algo aquí Por favor Por cierto, tengo... Esto tampoco lo dice Porque no lo he visto Pero... Me he comprado esto Que... ¡Oh! ¡Ay! Que me están... ¡Qué toque Alberto! Aumenta los efectos de la piedra de actividad En un 10% Y tengo un K Esto no lo quiero ¿Y esto qué? Gano un 50% de bonus de almas Pero tengo que tenerlo todo Aumenta los efectos De la piedra furia En un 5% Esto me da un 10% Y la esperanza un 10% Tengo pa' dos Esto es nuevo también Yo quería... Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Madre mía, Pacoli ¿Esto qué? ¿Lo corto en dos vídeos? ¿Os veo ahí con la intriga? No, hombre Ya veré lo que hago Vamos a ver Esto también es nuevo Desbloquea un nuevo conjunto de divinidades o cura 203 Hay muchísimas cosas nuevas, ¿eh? Vale, esto también es nuevo Gano un 40% de bonus de almas Incrementa la probabilidad de saltos De solta me da igual A ver, voy a empezar Me desbloqueé He hecho que todavía Esto no lo tengo No tengo ni esto Ni esto Que he hecho Empecé a hacer vídeos Y lo tuve que cortar Porque necesitaba ultracender Y no iba a ultracender todavía Y esto lo tengo comprado Mi objetivo era Ahorrar para Comprarme a pavo este Que es 2,5k Pero visto lo visto Ya no lo voy a comprar ¿Por qué? Me voy a comprar Creo que lo más óptimo ¿Vale? Porque yo no estoy jugando mucho Pero si no sería este Y la piedra de esperanza Que es un 10% Pero Esto es olvidarse Esto va a ser el último Pero me voy a comprar La de la esperanza Y el modo furia Porque lo veo más útil Ahora mismo para mí Pero si no Me compraría esta Y esperanza Y después esta Pero vamos Esto ahora mismo Se puede conseguir rapidillo Esto no lo tenía Lo tenía Lo tenía todo al máximo Porque te dan el doble Si ultraciendo Pero ahora mismo Es que no voy a ultracender Que de cosas Chaval Esto es evolución De la nubi Yo creo que va a dar Una pesa de arma Que flipa Vámonos de aquí Vamos a ver Espérate Es que Espérate Yo me quiero comprar Un de estos ya Es que me gusta mucho A mí me gusta La que más me gusta Es la piedra de esperanza Porque aumenta Los efectos De la piedra de esperanza En un 10% ¿Qué pasa? Yo quiero saber Si la tasa De aparición De moneda Aumenta Al 99% También Pues esta está muy bien Moneda Bonos de alma Y almas con arco Es que esto También un 10% Y bueno Yo utilizaría Estas dos Y además Tengo 12 puntos Que iría para la piedra De furia Bueno Vamos a ver Cuanto nos da Espérate Me voy a ir de aquí Porque mientras Va cogiendo 8 monedas Que soy un poquito Tontito Eventos Sin enfriamiento A ver Tenemos Bus gratis 6 Esta la hacemos De gratis ¿Vale? Vamos a ir haciéndola Un poquito a poco Vale Un coñazo Esto lo haré Lo haré fuera Ahora después En un momento Pero sabéis que lo tenéis ¿Vale? Esto El que tenga esto Lo puede hacer Ya Vamos a mirar Lo de la piedra Me voy a comprar esta Es que esta me gusta mucho Tío 69 105 Y 113 Vale Esto no es permanente Ojo Esto no es permanente Ojo Ojo Y ojo Esto no es nada permanente Vale Esto no es permanente Esto no me conviene Entonces No me lo voy a gastar Porque yo Mi intención es Ultrascender Dentro de poco Y sí Está muy bien Pero no es astral Nada es astral Esto sí es astral Ah pero vale 50 Y esto es astral Esto es astral Tío Desbloquear un conjunto De divinidad de oscura Vamos a verlas ¿No? Porque esto es baratito Es astral Se queda para siempre ¿Vale? Vamos a ver Que divinidad de oscura Nos han dado nueva Eh ¿Cuál? Esta no es Esta no es ¿Cuál es la divinidad de oscura? ¿Cabón? Desbloquear un nuevo conjunto De divinidad de oscura ¿Y dónde están? Yo eso lo tenía comprado Me han hecho Yo creo que me han hecho Otra vez comprarlo No Que es la divinidad de oscura Nueva Estas las teníamos Las teníamos Estas también Estas también Estas es Yo creo que era esto ¿No? Yo creo que lo que han cambiado Es que sea ahora eso Astral ¿No? Yo creo que aquí me han tancado Yo esto lo tenía ya Algo rareta Algo rareta A ver A ver A ver Me convertiré No Este no es Hostia Los personajes nuevos ¡Ja! Pablo Pablo ¿Estás viendo el vídeo? Pisa Dame 300 joyas Para mostrarlo en los vídeos ¿No? Dame 300 joyitas Pisa Dameos algo Para Ah pero durante el evento No lo vamos a poder ver Pablo Róllate Déjame alguno Dame 110 Nada más que para Nada más que para verlo Para mostrarte Lo pisa para la gente Para que es anime Tengo 3 Ya veremos Ya veremos Lo mismo Le meto un correo Y me hace un poquito De calzo ¿Cuántas monedas Tenemos ya De esto? Mil y pico Esto Aquí es donde más Se Lootea Ya me di 10 minutos Mira Este Si lo edito A lo mejor Lo veis Prontito Y a lo mejor Para el sábado Tengo Tengo la continuación De esto ¿Vale? A gente que no No es esto Pero habéis visto Ya un montón de cosas Y ya me centro Ya sabemos Que es lo que hay Nuevo ¿Vale? Las asas Y todo rollo Que no me acuerdo Ahora donde se consiguen Las asas Ah bueno Yo que sé Será por aquí No me acuerdo Donde se consiguen Las asas Ya lo habéis visto Y Intentaré tener Para el Para el sábado El evento entero Completo ¿Vale? A ver Vamos a ver Esto Está para uno Normal Está para uno Normal Lo he dicho Voy a intentar tener Para el sábado El evento completo Eso En resumir Para que lo veáis Me voy a despedir Por aquí Porque esto ya Lo Lo sabéis De memoria En que nada Carre Me he caído Adiós Adiós Dale a like Y suscríbete Que te has olvidado Pare Que me tenéis contento Que la mayoría De la people No está suscribida Aunque ya A esto No habréis llegado A la mayoría En que nada Adiós de verdad Adiós de verdad Adiós de verdad